Cualquier ciudadano, antes de realizar cualquier curso, va a poder conocer qué grado de inserción laboral tiene dicho curso y de manera que pueda dirigirse a aquellos cursos que tengan más éxito. Además, también va a facilitar la acción del Gobierno regional, pues con la publicación de estos índices de informes trimestrales podremos dirigir nuestra oferta formativa a aquellos cursos que proporcionan mejores tasas de inserción. En los menores de 45 años, el 50% de los que realizan un curso, la mitad de los que realizan un curso, obtienen un empleo en los seis meses siguientes a haberlo finalizado. Mientras que en los mayores de 45 años, el grado de inserción laboral es inferior, es de un 34%.